Tener una buena higiene personal es importante, pero mucho más aún si se trata de las personas que manipulan alimentos. Este es el tema de hoy en nuestra sección de salud en Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-FamilyLab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Un manipulador de alimentos es aquella persona que cosecha, produce, transporta, cocina o sirve los alimentos. Su desempeño, su salud, su higiene están directamente relacionados con la buena calidad de estos alimentos y con la proliferación de enfermedades que pueden darse y presentarse en las personas a causa de su mala manipulación. Estas enfermedades pueden darse por presencia en los alimentos de virus, de bacterias y también de toxinas, por factores como por ejemplo el no lavado de manos o el lavado inadecuado de las manos, la mala higiene del entorno en el que nos desenvolvemos, la mala higiene de los utensilios para el procesamiento de alimentos, el consumo de aguas no potables, por ejemplo cuando las personas manipulan los alimentos con ropa sucia, el estornudar o toser sobre los alimentos y pues muy común en nuestro territorio también por la presencia de químicos en estos alimentos. Es por ello y que por normativa obligatoria quienes manipulen alimentos deben tener permisos especiales dados por las entidades de salud para el caso de Sonson departamentales. Entre ellos incluyen el procesamiento de unos exámenes de laboratorio clínico, son básicamente KOH de uñas que es para buscar la presencia de hongos, frotis faríngeo donde se determina más que todo la presencia de una bacteria llamada Staphylococcus aureus que produce a gran escala intoxicaciones alimentarias y también se hace análisis de materia fecal o coprológico para la determinación o presencia de parásitos intestinales. En este momento actual que estamos viviendo en nuestro municipio por la presencia activa del COVID-19 se hace todavía mucho más importante el lavado adecuado de nuestras manos, la correcta higiene de los espacios donde nos desempeñamos, de los utensilios con los que manipulamos alimentos. Que la higiene se vuelva parte de nuestras vidas y podamos evitar que a nuestro cuerpo no llegue el COVID-19 y tampoco lleguen tantas enfermedades que pueden darse por la mala manipulación y la contaminación de los alimentos que consumimos a diario. Estas normas que deben cumplir quienes manipulen los alimentos son además excelentes recomendaciones para todas las personas, ya que seguirlas evitaría posibles intoxicaciones o infecciones por alimentos.